buenos réditos, jugar en el teniente, pero hay que decir algo, yo creo que ayer la U no hizo un mal partido, pero lo termina perdiendo igual, Nicolás. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todos. Sí, fíjate que a mí me quedó una una sensación que creo que quedó bien marcada, no en pocos hincha de la Universidad de Chile, y que se trata de esta reacción del público, de este de esta hinchada de la U que acompañó al equipo, incluso ya después de sentenciar a la derrota, cantando hasta romper la voz y y todo aquello, y la verdad, pero pero así de súper corazón, no se condice este equipo con con la hinchada que tiene, eso 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 hay que dejarlo súper claro, uno uno quizás desde el lado más 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 hincha, más 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 del corazón, no sé, yo soy más vinculado al hincha que cuando el equipo va así, uno se para en la reja, le dice tal por cual, juega bien, moja la camiseta, qué sé yo, yo soy más de esas de esa vertiente del hincha, pero bueno, igual hay que hay que ver lo que lo que hace esta gente de la U, también es una especie de hincha extraño, porque están como abonados, pero en otra ciudad, entonces es un es un experimento extraño, pero es curioso, es curioso, y y ayer acompañaron al equipo en una jornada muy muy desgraciada, donde este el niño Asadi tuvo dos oportunidades de de abrir la cuenta, luego viene este gol anulado milimétricamente, que a mí me parece bien anulado, para mí si es un milímetro, medio milímetro adelantado, es adelantado y punto, y después finalmente esta esta gran jugada de Palestino que determina el único tanto del partido y la derrota tercera consecutiva de Universidad de Chile, tercera consecutiva además por uno a cero, y la quinta en los últimos seis partidos, los seis partidos posteriores al superclásico, de verdad, es muy complicado lo que está viviendo el equipo de de Esteban Valencia, que habló de falta de jerarquía al momento de definir, no sé si se creó tantas oportunidades Universidad de Chile, pero al margen de eso, no mereció, creo yo, la derrota de anoche. No, no la mereció esto en todo el lo el cachile también, ese gol finalmente anulado, fue un partido de combo y combo, hay que valorar también la la propuesta, yo creo que mirando objetivamente esto, debe hacer de los de los partidos donde la U más buscó desde el clásico, si marcamos ese quiebre, pero algo le pasa, yo 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 no no sabría explicar ya, solo en el fútbol, lo que le ocurre el equipo de Valencia, porque se va enredando a medida que transcurren los minutos, no encuentra las soluciones, y basta un descuido, como pasó también con el Audo, o sea, aunque el Audo jugó bastante mejor que que la oposición que le representó palestino, un descuido y chao, se acabó el Audo. Sí, buenos días a todas y y y todos, pasa que la U tiene síntomas algo preocupantes, y y no pasan solo por lo futbolístico, porque claro, ayer todos podemos coincidir que tuvo mejoras, tuvo mejoras, no es un gran partido, porque finalmente los remates al arco no son muchos, no son muchas las ocasiones de gol, sí por momento es dominador del partido, pero estos síntomas preocupantes, algo hablábamos ayer con con Renata Almada, que nos acompañó, psicóloga deportiva, de esta fragilidad que tiene la U, y la U tiene una cuenta de ahorro en cuanto a puntos, pero tiene todos los síntomas de estos equipos que que terminan descendiendo, no estoy diciendo que vaya a pelear en la parte baja, ni que vaya a descender, sino que ya cayó en esto de que le hacen el gol en el último minuto, de que en una jugada en la mitad de la cancha un jugador se termina cayendo y generando una ocasión de gol, de que de que pierden un gol abajo de la portería, y de ayer, se terminan anotando el en los descuentos, cuando ya, a ver, no iba a ganar el partido tal vez la U, pero en la cabeza de nadie pasaba que la U perdía ese partido, ya como que estaba abrochado ese cero a cero, como que ya todos los fanáticos del fútbol estaban sentados esperando para para ver el partido que seguía, que era el de gobernar la calera, y ese ya estaba resuelto, por más que siempre se diga que que hay que esperar hasta el último minuto, y y se se ve graficado ayer, nadie pensaba en este en este triunfo de Palestino, que en una sucesión de toques rápidas, hay que decirlo, es un golazo el de Palestino, como como rápidamente combinan, y y luego la la colocan al ángulo, termina siendo un gol casi de casi de PlayStation, de esas ejecuciones bien rápidas, y y es triunfo inobjetable, está este reclamo por el por el gol anulado a Arias, gol de tecnología, tal vez en otro momento ese gol no se anulaba, pero claramente eran centímetros, era la nada, pero estaba offside. Ahora, ¿qué pasa con la U? Porque ya las noticias hablan de reducción de presupuesto, de que quieren reducir la planilla de este año, sabemos cómo le fue este año, va a estar muy complejo que vayan a a reforzar, y me parece que esta idea venía pensando en que la U competía de todas formas internacionalmente, y ahora el ejercicio es contar los partidos que le quedan a la U, sacar la calculadora, y ver si va a poder competir internacionalmente, y aquí viene la preocupación, porque la U sin los ingresos de Copa Sudamericana, y con la deuda de arrastre que trae, ¿cómo va a solventar una plantilla? ¿Cómo va a solventar las exigencias de un equipo grande como Universidad de Chile? ¿Cómo va a solventar la exigencia que tiene el hincha de la U para lo que viene? Yo miro la historia, y a mí hasta me recuerda a la época de Ambrosio Rodríguez, con una diferencia, que en ese tiempo se desprendieron de todo y se metieron a la U al bolsillo. Hoy la U no tiene nada, hoy la U no tiene nada, ojo, es súper compleja la situación económica que pueda pasar con la U. Y te puedo aportar un detalle, Rodrigo Edson, que es el tema de las renovaciones, es súper complicado tratar de decirles a jugadores profesionales, pese a que son profesionales, tratar de inspirarlos, de meterles una mística si los tipos ni siquiera saben qué van a hacer después de que termine este campeonato. A mí me parece que eso es especialmente relevante, y es curioso porque varios de esos jugadores son los que están mostrando mejor cara. Arias, Tepol, el mismo, Larribeí. Entonces me llama mucho la atención que Universidad de Chile no resuelva ese tema, tampoco resuelva el tema de Esteban Valencia en términos de si va a seguir o no, si la continuidad llega hasta, efectivamente, hasta diciembre, o van a buscar un soporte para este proceso, y me parece que todas estas señales lo que hacen es enrarecer el ambiente. Y tenemos un ejemplo súper cercano. Si uno trata de encontrar puntos de encuentro entre esta crisis y la crisis que vivió Colo Colo en el torneo pasado, creo que hay muchos elementos que se repiten. La cantidad de históricos que no están rindiendo la altura, la cantidad de jugadores que no renuevan contrato, la presencia de un técnico interino y no saber que viene después, la ausencia de un control dirigencial que de verdad sea patente, me parece que son demasiado elementos y la elección que dejó Colo Colo del torneo pasado, no sé si se le acomodará a la U, porque en su minuto Colo Colo apostó a los jóvenes y le resultó, pero no sé si la U tendrá esos jóvenes o si Valencia tendrá el soporte para jugársela con los jugadores que son más de su corazón, de su nido, por llamarlo de alguna manera. Es complicada la situación y si quieres después, Rodrigo, revisamos la tabla de posiciones porque queda bastante campeonato y las cifras, los números se están apretando en la zona baja. Es verdad, escuchemos primero a Esteban Valencia, porque habla Ruta y por supuesto, con tanto mal resultado, ya comienza a hablarse de su continuidad, aunque tendrá sentido en este minuto, a falta de seis, siete fechas, sacar a Valencia, es lo que dice el huevo, en la noventa y dos punto nueve. Uno siempre va apostando a que cada partido para nosotros siempre es la oportunidad para poder salir un poco del momento en el cual está el equipo, creo que hoy día hay muchos castigos para nosotros el resultado, creo que el equipo ha hecho méritos como para llevarse algo más, y bueno, tenemos que ser todos capaces siempre de su lugar, seguir un poco tirando este barco para adelante, vayamos en el finiquito, no concretamos las oportunidades que nosotros nos pudiésemos haber creado a través del juego, y el rival por supuesto se lleva un premio, creo, demasiado grande en la última jugada del partido, así que creo que hoy día sí encontramos respuesta, sí se fue competitivo, pero nos damos cuenta que a la larga terminamos pagando caro, muy caro perdón, el partido de hoy cuando yo sienta que no le encuentro la vuelta un poco al momento que estamos viviendo, por supuesto que lo voy a conversar con la gente que corresponde al club, y hoy día sería muy fácil arrancar y no afrontar este momento, esto es para hombres, yo creo que vuelvo a decir, siempre cada uno de nosotros puesto lo mejor de sí para que por supuesto el equipo vaya teniendo esa respuesta siempre que nosotros en el inicio de este proceso habíamos encontrado. La palabra del huevo valencia, todo bien, a ver la cuestión que no me gusta mucho que tiene que ver con la perspectiva de género, eso cuando dicen no, hay que aguantar como hombre, bueno pongo un solo ejemplo, la rama femenina de la U ha mostrado harto más carácter que este equipo en algunas veces, y le fue a ganar a Colo Colo el monumental, así que ese como hombre del huevo valencia que lo tiene muy internalizado, no se ajusta mucho a la realidad, Nico, si nos quedaste de mostrar la tabla. Sí, pues nos quedé de mostrar la tabla porque puede la U efectivamente peligra en términos de la permanencia, es candidato al descenso, mira, la verdad es súper difícil decirlo, lo que está claro es que si Universidad de Chile no revierte esta tendencia de derrota y derrota tras derrota, se puede complicar, ¿está difícil que se complique? Sí, está difícil que se complique porque sacó una ventaja importante, por ejemplo el caso de Melipilla, que hoy día es el equipo que está disputando la liguilla de promoción, los dos que hoy día se van al descenso son Santiago Wanderers y Wanchipato, está Melipilla y Melipilla está a ocho puntos de la U, quedan siete partidos, entonces de esos siete partidos la U necesita ganar dos o tres y ya con eso está metido, pero hay un ingrediente, la U juega con todos los equipos que están bajo la U en la tabla de posiciones, y eso es la característica de su fixture que puede marcar esta última parte, de hecho el próximo partido es justamente ante Deportes Melipilla, entiendo que en Quillota, así que vamos a ver si, porque también le pueden echar agua al bote, si Melipilla llega a derrotar a la U, ya no son ocho puntos, son cinco de diferencia y a falta de siete partidos todo se le puede complicar al cuadro universitario, hay que mirar de reojo la tabla de posiciones en Universidad de Chile, hay que hacerlo, porque ya no es solamente el tema de que no clasifique a Copas Internacionales, ahora también es de una cantidad importante de equipos que lo pueden superar en la tabla y que pueden dejar a la U complicada nuevamente con el tema de la permanencia. Estaba mirando un poquito lo que lo que se viene y tiene razón, juegan con Melipilla, allá en Quillota, después tienen que jugar con Curicó en la fecha veintinueve y en la treinta visitan a Ñublense, son los tres partidos de los siete que le quedan, donde enfrentan a a a rivales que están por debajo de la tabla, pero que son muy competitivos y por supuesto para la Universidad de Chile después le resta partido muy complejo porque el siete de noviembre enfrenta a la católica. Entonces yo creo que esto ya no no se arregla con carácter, no se arregla con 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 una demostración de 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 capacidad del huevo valencia que hasta el minuto no ha aparecido, yo creo que hay un conflicto más profundo, me imagino que la diligencia debe estar preocupada y por sobre todas las cosas, lo que funcionaba bien en la U ahora funciona mal. Quiero que destacábamos antes partido con Colo Colo, la defensa, hoy día ya no funciona bien, incluso ayer hasta el Cachilaria en su minuto, fue superado por los atacantes de Palestino y Bartichotto, le le pegó un par de amagues, lo dejó ahí, y la Ridey dejó de hacer goles, o sea, todo mal, dejó de hacer goles la Ridey, celebrando la defensa, hay dudas en todos lados, no sé, yo insisto, más allá de que pueda ser ineficiente, que pueda ser inoficioso, estos son los momentos donde por lo general los clubes cambian técnico, Edson. Sí, el tema es a quién trae ahora, o sea, cuando ya se dio la ratificación, es increíble, porque se dio la ratificación de Esteban Valencia y la U dejó de ganar, fue justo en la semana previa ante Colo Colo y la U se olvidó de las victorias, se olvidó de jugar bien, se olvidó de los triunfos, y estamos hablando de esta crisis, el tema es que la U es un espelote, porque al final ya, ¿con quién hablas? El gerente deportivo es bien invisible, es bien invisible, habló una vez, pero no, no, no sale a hablar, vamos a ver qué pasa el día de hoy, por ahí nos sorprende, y la cuenta dirigencialmente. Y me dicen que anoche estuvo acompañando a Esteban Valencia en la conferencia, pero, pero mutis por el foro, como se llama. Claro. Pero claro, una presencia, una presencia. Simbólica casi. Porque en realidad, como, mira, no sabemos qué piensa Rogerio, nos ha dado una entrevista en profundidad para saber cuál es su ideario futbolístico. Uno podría presuponer, por lo que ya ha hecho antes, con la gente que trabajó antes, pero no tenemos idea. No, pero es que es que además, Rodri, además, Rodri, es es Rogero el hombre que tiene que definir la identidad, porque se habló de la identidad de la Universidad de Chile, es Rogero el que tiene que tomar todas las definiciones. ¿Qué quiere la cabeza de la U? ¿Para dónde va la U? Si no tenemos idea, no sabemos qué pasa con la U, y es preocupante. Esto de pelear el descenso tiene más, más de morbo, por lo que ha pasado en los últimos años, etcétera. Pero lo preocupante que es para la U no llegar a una competencia internacional, si es una planilla cara, es un plantel caro, es un plantel, es una institución que está endeudada y que se hace cada vez menos solventable, si lo que puede venir para la U es más peligroso y más preocupante que lo que está pasando ahora. Es verdad, vamos a leer algunos comentarios de Red goleros en plataforma a esta hora de la mañana. Por ejemplo, acá, Michel Patiño dice, reducir el presupuesto es derechamente exponer a la U al descenso, irremediable. Si no es ahora, va a ser el próximo año. Fisic nos dice sacar al huevo ahora, repetir el ciclo. Van a traer a un segundo Dudamel. ¿Qué nos plantea Luis Alberto Morales? Todos los cracks galácticos tienen majones. Ahora le tocó el turno a Arias y Espinosa. Plantea. Ojo a que, nos dicen también acá, Milepilla tiene un partido más. Y es verdad, tiene que parar ahí Milepilla, pero bueno, es una posibilidad que la U se vaya enredando con el descenso. Hablemos también de los partidos que cerraron la última fecha porque la Unión Española consiguió una gran victoria en Antofagasta, lo derrotó por dos a uno, partió a los tres minutos ganando el cuadro antofagastino con un gol de Tobías Figueroa, y luego la Unión fue de a poco creciendo, y hay que marcar que los dos goles Nico fueron gruesos errores defensivos porque dejaron cabecear al Pato Rubio con una libertad pasmosa en el corazón mismo de la zona de centrales. Sí, la verdad es para, es para, es para, es para.